Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde vamos a hablar sobre los Rotary Internacional. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Pues es una fundación muy poco conocida, pero que está extendida en todo el mundo. Y para conocerla un poquito más de cerca, nos acompaña el gobernador de los Rotarios del Distrito 2201, Antonio Quesada Estangui. Muy buenas tardes. Hola Natalia, buenas tardes. Es primordial que antes de empezar esta entrevista nos comente qué es exactamente esto del Rotary Internacional, cómo surge, qué es y dónde tuvo lugar todo. Pues en primer lugar he de decirle que no es una fundación, aunque sí que tenemos una fundación, la fundación Rotaria, que además este año cumple sus 100 años, o sea que estamos de aniversario. Y efectivamente Rotary tiene su inicio en la ciudad de Chicago en 1905, lo fundó Paul Harris junto con otros tres empresarios más. Y me gusta subrayar lo de los tres empresarios más, porque Rotary está compuesta precisamente por empresarios y por profesionales que dan parte de su tiempo precisamente en beneficio de la sociedad. Esto es Rotary, de manera voluntaria y de forma completamente apolítica y aconfesional. Es decir, es una organización que es meramente de servicio. ¿Cómo surgió aquí en España? ¿Cuándo vino? Sabemos que fue en 1905 en Chicago y en España tardó bastante. Tardó. Fue alrededor de 1927. Fue cuando Rotary hace su entrada en España. Y además he de decirle que el primer club de la Europa continental precisamente fue el club de Madrid. A partir de ahí, de forma muy rápida, empezó a extenderse por todo el territorio nacional, hasta que rápidamente adquirió una extensión importante a nivel, no solamente de personas, sino del trabajo para la sociedad entonces que se estaba realizando. Lamentablemente, como otras muchas cuestiones en España, pues tuvo un parón de bastantes años. Y a partir de, pues, después de la transición, efectivamente, volvió de nuevo a resurgir y estamos aquí en nuestros días al servicio de la sociedad, efectivamente. ¿Al servicio de la sociedad qué funciones hacen? Mire, es muy buena pregunta. Rotary tiene fundamentalmente un objetivo. Y eso ya desde Paul Harris lo vamos llevando todas las generaciones de Rotary. Y es el buscar la paz y el entendimiento entre todas las naciones del mundo. He de decirle que, por ejemplo, una de las inspiraciones de Rotary, y esto está en las hemerotecas para poderlo demostrar, precisamente es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en la creación de las Naciones Unidas, pues participaron un buen número de Rotary. Y algunos de los primeros presidentes de la Asamblea de Naciones Unidas, precisamente, fueron Rotary. ¿Qué es lo que hace Rotary en la sociedad y para la sociedad? Mire, le voy a poner un ejemplo. En este momento, hemos estado, esta mañana, hemos estado en la universidad, precisamente, ofreciendo la posibilidad, porque Rotary, como relación de servicio que es, lógicamente ofrece sus posibilidades, pues en este caso ofreciéndole a la institución docente la posibilidad de que los propios jóvenes, que están ahora estudiando y esperando ser profesionales dentro de poco, pues puedan desarrollar, por ejemplo, sus prácticas dentro de las empresas de los Rotarios, pues lógicamente, como le he comentado en un principio, somos profesionales y empresarios. Entonces, esta es una de las posibilidades que existen. Pero, ¿para llevar a cabo esas prácticas se necesita pertenecer a los Rotarios? No, en absoluto, para nada. Para pertenecer a los Rotarios, para pertenecer a Rotary y ser Rotario, tan solo le tiene que presentar dos... Tan solo, bueno, es un poco complicado. Si, cuéntenos, lo pretendía preguntar más adelante, pero cuéntenos cómo se puede ser Rotario. Pues mire, se puede ser Rotario, primero, siendo un buen profesional, con valores cívicos, es decir, con una inclinación a devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, y previa invitación de dos Rotarios. Esto es muy sencillo, se puede llamar a una puerta o que te llamen a la tuya. Si no te llaman a la tuya, tú puedes llamar a Rotario, está abierto, está abierto a toda la sociedad. Con lo cual, lo único que necesita es que dos Rotarios le llamen a uno. ¿Tiene que ser dos, no uno? Bueno, también puede ser uno, no pasa nada, no somos tampoco tan cerrados. Insisto, como Rotarios. Se puede, normalmente, a la gente que se presenta, o la gente que pertenece a esta organización, organización lo podemos llamar así, la fundación, ¿no? A la organización, que presentan esta organización, suele ser gente muy cualificada, con empresas. O profesional, es decir, un panadero puede ser, ¿por qué no? Por supuesto que puede ser Rotario, un fontanero también. Ha de ser un buen profesional, ha de ser una persona íntegra y con valores, insisto, cívicos. Por lo que le comentaba al principio, la propia definición de Rotary, somos profesionales y empresarios, pero con vocación de servicio a la sociedad. ¿Cuántas posibilidades tiene un empresario, además de relacionarse con otros empresarios de todo el mundo, ¿cuántas posibilidades tiene, además de poder servir? Como me comentaba, hasta panaderos, fontaneros, ¿hay alguno? Pues seguro que sí, yo en este momento no le podría decir, pero estoy plenamente convencido que en España o en cualquier otro lugar del mundo, por supuesto que sí, claro que sí. De hecho, como me comenta, es gente que está cualificada y especialmente buscan la paz, esa es la función, de que todo vaya mejor. Por lo tanto, si un miembro no se adecua o actúa de una manera que se puede entender como inmoral o malamente para la sociedad, le dicen que se vaya, ¿no? Normalmente, fíjese, no es habitual que esto ocurra, pero sí que efectivamente un Rotario que en un momento determinado no tenga un comportamiento que corresponda precisamente al perfil de Rotario, se le puede invitar, claro que sí, como en cualquier otra organización, Rotario no es distinta, pero no tengo yo muchas noticias de estas que usted me comenta. ¿Podemos decir que se trata de una ONG? No, sí y no, le voy a comentar, muy buena pregunta. Mire, es una ONG desde el punto de vista, desde el momento en que está dedicada precisamente al servicio, efectivamente, y a la sociedad. Esto es cierto, que en ese sentido sí puede ser una ONG, pero le voy a decir por qué Rotario no es una ONG. Una ONG habitualmente está dedicada a una cuestión en concreto, está dedicada a una finalidad, pero en Rotary tenemos lo que se llama las clasificaciones Rotarias. ¿Qué son las clasificaciones? Las clasificaciones Rotarias las tenemos cada uno de los Rotarios en función de nuestra propia dedicación, de nuestro propio trabajo, etcétera. Médicos, electricistas, ingenieros, relaciones institucionales, como en mi caso, etcétera. Esto que nos está dando, un multipropósito en función de la dedicación de cada uno de los miembros de un club Rotario y de toda la colectividad. Desde ese punto de vista, evidentemente, no puede ser una ONG, porque no tiene una única dirección, sino todas las direcciones en función de la dedicación de sus componentes. Principalmente, entonces, ¿cuáles son las direcciones a las que está yendo ahora Rotary? Pues mire, fundamentalmente, Rotary tiene cinco direcciones para no entrar tampoco en mucho tecnicismo, pero sí que les voy a decir que la paz es una de ellas, la salud materno-infantil es otra de ellas, el agua es otra de ellas, el medio ambiente es otra de ellas. En definitiva, son las líneas por las que la sociedad evoluciona, precisamente. Tenemos que pensar que estamos viviendo en una sociedad muy acomodada, pero, por ejemplo, en las civilizaciones o en las sociedades en África, en países centroafricanos, etcétera, por ejemplo, el abrir un grifo es una auténtica acción de lujo. Entonces, ese tratamiento del agua, por ejemplo, o la salud materno-infantil, imagínese lo que significa, por ejemplo, dar a luz en un lugar donde no tiene los medios que nosotros tenemos aquí. Dado, precisamente, la composición de Rotary a nivel internacional, su implantación en todos los países, con más de 1.300.000 Rotarios en todo el mundo, le da, precisamente, la posibilidad de poder ofertar en esas sociedades que tienen muchas más carestías que las que, afortunadamente, nosotros disfrutamos aquí, poder, efectivamente, darle esas posibilidades. Y he de decirle más, no hace falta ni siquiera ser Rotario para poder estar trabajando en uno de los proyectos de servicio, solamente es necesario que unos profesionales, cada uno de ellos en las áreas que le competen, se unan en torno a un proyecto, por ejemplo, el del agua. Bueno, pues no hace falta ser Rotario para trabajar en estos proyectos y, además, pues se pueden realizar una labor realmente importante para la sociedad y devolver lo que al final nos han dado. Que todos tengamos lo mismo y que estemos en iguales condiciones. Por lo menos posibilidades para todos, efectivamente. ¿Podríamos vincularlo, tal vez, Rotary a alguna religión o algún acto político? Pues mire, Rotary se dice en algunos foros que esa política y esa confesional, y yo le voy a decir que no. Rotary está abierta a todas las ideologías, a todos los credos, sin excluir absolutamente a nadie, siempre y cuando respete la vida y respete la integridad del resto de los componentes de la sociedad a nivel mundial. Es decir, efectivamente, no se le puede ascribir a una religión, no se le puede ascribir a ninguna opción política, pero sí que estamos abiertos y Rotary está abierta a nivel mundial a todas y cada una de las opciones. Algo de lo que también me llama la atención, Rotary, es que usted este año es el gobernador del Distrito 2201, pero a su vez trabaja con el que fue el gobernador del año anterior y el que va a ser para el año siguiente. Caramba, usted sabe de Rotary, ¿eh? He estudiado, he hecho mis deberes. Sí, efectivamente. En Rotary, una de las cuestiones que le dan su seña de identidad es que los cargos en general, prácticamente casi todos, desde luego el del presidente internacional lo es, el de un gobernador también, hay algunos cargos que son para algún tiempo más, pero en general son cargos y trabajos por un año. Y se acaba y empieza el 1 de julio de cada año. Entonces, efectivamente, esto podría parecer que corta o interrumpe el trabajo de servicio a la sociedad. Muy al contrario, estamos los Rotarios muy habituados a trabajar con los que nos preceden y con los que nos anteceden. De tal manera que los proyectos, aunque sí que efectivamente cada uno de nosotros deja su propia, deja su impronta, pero sin embargo los proyectos tienen una continuidad, como usted bien decía. No se acaban o empiezan con la persona. Las personas somos, como no puede ser de otra manera, servidores de una organización de servicio. ¿Y cuáles van a ser las directrices que marque usted? Pues mire, yo soy una parte de un equipo distrital, un equipo distrital además muy bien formado. Y tenemos además la inquietud de trabajar precisamente por los más jóvenes. Como le comentaba, esta misma mañana hemos estado en la universidad con los más jóvenes, pero desde las edades más tempranas. De tal forma que les podamos ofrecer, imagínese, toda esa posibilidad, todo ese horizonte que tiene su final en los confines de la tierra. Y esto no es una banalidad decirlo, pues esas posibilidades se las vamos a dar. Una de nuestras líneas precisamente es esta. Otra, que además creemos que es importante, es la de trabajar precisamente por los que en este momento tienen que desarrollar su trabajo, los emprendedores, los jóvenes, que tienen que desarrollar su trabajo y la sociedad en este momento fácil no se lo está poniendo. Pues esta, una de las cuestiones que estamos precisamente realizando, uno de los pilares de los que estamos trabajando este año, precisamente es en esta dirección. Y no puede ser de otra manera la mujer. La mujer para Rotary es una pieza fundamental. Y permítaseme decir lo de la pieza entendiendo por una parte y un pilar fundamental dentro de una sociedad moderna. Una empresaria, una profesional, hay que darle posibilidad también de que pueda compatibilizar su trabajo con su casa, con su familia y con una organización de servicio como es Rotary. Igual que para un hombre, exactamente lo mismo. Esto es lo que me lleva a preguntarle justamente. Rotary comenzó primero formado por empresarios hombres y hasta pasado mucho tiempo no se involucraron las mujeres en él. ¿Cree que ahora hay problemas para pertenecer a Rotary siendo mujer? No, no en cuanto a, y de ningún modo, en cuanto a que estamos viviendo en una sociedad del siglo XXI. Rotary efectivamente cuando nació, como otras sociedades, como otras organizaciones, la sociedad en la que vivió, en la que se fundó, estamos pensando en 1905, imagínense lo que suponía en aquel entonces convivir a nivel profesional hombres y mujeres. Si en aquellos tiempos era un poco difícil. Ya no hablamos de España. ¿Qué ocurrió? En España, o sea, en Estados Unidos, fue la Corte Suprema precisamente la que abolió precisamente el que solamente hubiese, el que hubiese mujeres, o sea, que hubiese hombres y a partir de ahí, hace ya mucho tiempo, en España, desde luego, estábamos trabajando de forma totalmente igualitaria, como no puede ser de otro modo. Tanto es así, que la primera gobernadora que hubo en toda Europa también fue una mujer, y fue en el distrito 2201 de Rotary Internacional, precisamente. Lo digo con mucho orgullo. ¿Cuáles cree que son los problemas actuales del mundo? Uff, esta es una pregunta muy, muy largo de explicar. Mire, yo le puedo decir algunas de las cuestiones que nosotros, desde luego, en las que estamos involucrados. Dentro de esas cinco líneas que le comentaba al principio, desde luego, están englobadas todas o casi todas. Pero hay algunas que tenemos muy cercanas, como por ejemplo, el de la inmigración. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. El del empleo para los jóvenes. Lamentablemente, estamos viviendo en un momento en el que la sociedad, tenemos una juventud, quizá la mejor formada que hemos tenido nunca, y sin embargo, efectivamente, están en casa. Son muchos los problemas, son muchas las dificultades, pero también son muchas las posibilidades que tenemos, y desde luego los rotarios españoles y de todo el mundo, estamos dispuestos a aportar nuestras posibilidades para intentar mitigar en lo posible estos problemas. Por lo tanto, me está comentando justamente de los grandes problemas que me dice que hay, ustedes están en ellos, porque están en la juventud, y están intentando... Una pregunta que le quería hacer, ¿Rotario está a lo largo de todo el mundo? Está en todo el mundo, en todos los países democráticos del mundo. Democráticos del mundo. Pero fíjese, un millón trescientos mil rotarios, son muchos rotarios, pero estamos dispuestos a ser más. ¿Cuántos clubes puede haber en España? Le puedo decir que en el distrito nuestro, en este momento, en el distrito dos mil doscientos uno, somos sesenta y seis clubes, que ya son unos cuantos más. Luego faltan los otros tres distritos, que, bueno, suman en total en España, cuatro mil y pico rotarios, o sea, cuatro mil y pico largos. ¿Puede explicarnos, porque está hablando de distritos, pero seguramente la gente no sepa cómo son tres gobernadores los que hay en España, cómo se dividen cada uno en los territorios, en función a qué, y por qué eso de los distritos? Pues normalmente, fíjese, viene a ser cuestión práctica. El distrito, cada distrito tiene un gobernador, en este caso el dos mil doscientos uno en el que nos encontramos, pues me tiene a mí. Como bien dice, somos tres gobernadores en España. El nuestro tiene un ámbito geográfico que abarca desde, empezando por donde estamos, Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura. Madrid, Castilla-La Mancha y las Islas Canarias. ¿Por qué se han hecho estas? No son divisiones. Usted se lleva casi todos, el resto te van a necesitar en otros dos más. No veo yo. No crea, Natalia, no crea, no crea, porque los otros, está muy bien planteado, los otros distritos también tienen un número muy similar, también de poblaciones, etcétera, y están hechas básicamente para que podamos atender todas las necesidades que tienen todos los clubes del distrito. Bueno, de esta manera, pues podemos dar cobertura en un año, imagínese lo que ocurre, no te da tiempo a todo. A llegar a todo. Entonces, bueno, pues hay que desarrollar ese trabajo, hay que poder visitar club a club, y hay que desarrollar los proyectos que van saliendo, porque cada club, además, es como una célula, con unas ganas tremendas de expandirse y de crecer, y entonces hay que dar cobertura a todo esto. Entonces, las no divisiones, sino las que son sumas a nivel geográfico de los distritos, están hechas para poder dar cobertura precisamente a todas esas necesidades. ¿Está creciendo el número de miembros rotarios? Está creciendo el número de rotarios en todo el mundo, también nosotros, como no puede ser de otro modo, y sobre todo lo que es más importante, está creciendo el número de jóvenes, cantidad y calidad. Porque, además, hay un Rotary específico para gente joven. Hay, por lo menos, yo no sé si decir más de un Rotary específico, pero sí que le voy a decir que existen los jóvenes entre los 14 y los 18 años, que son los que llamamos Interac, Interac, y entre los 18 años y los 30, que son los Rotarac. Los Rotarac, fíjese, son jóvenes que están o terminando su carrera, o están en proceso de, o sus estudios para empezar ya a desarrollar una labor profesional, y entonces estos suelen tener bastante cobertura a través de las instituciones, docentes, universidades, etcétera, etcétera, a diferencia de los anteriores, de los Interac, entre jóvenes, entre los 14 y los 18 años, que están más en institutos, etcétera. Pero todos ellos tienen una ventaja importante, y es que están dentro del programa de intercambios de Rotar Internacional, de tal forma que, fíjese lo importante que es que un joven pueda estar en un proyecto de comunicación, de visitar un otro país, y estar con otra familia desarrollando sus estudios, etcétera, por tres meses o por un año. Eso, de verdad, le aseguro que cuando estos jóvenes regresan de nuevo a España, vienen con una amplitud de miras, con un horizonte tan amplio, que realmente les queda y les perdura para toda su vida. Es importantísimo. Podemos describirlo, entonces, como una gran familia, que allá donde vayan tienen a un Rotary, el que les cuide y les proteja. Qué buena pregunta, qué buena cuestión la suya. Mire, normalmente los jóvenes que vienen de intercambio hablan de su familia de intercambio y de su familia biológica. Sí es cierto, este es un fenómeno que se da, y además perdura por los años. Los Rotary, como las personas ya más mayores, los del Rotary Internacional, se reúnen una vez a la semana para tratar aquellas cuestiones, pues supongo, del ámbito que les toca, pero también los jóvenes lo hacen. Sí, déjeme que le haga una puntualización. Los Rotary nos movemos por una cosa que se llama el Consejo de Legislación, que se reúne cada tres años y legisla para todo Rotary y para todo el mundo. En el último Consejo de Legislación, que ha sido el pasado mes de junio, se ha aprobado el que las reuniones puedan ser incluso cada 15 días. Se lo sabe usted muy bien. Y de esta manera, también los jóvenes se mueven precisamente por los mismos parámetros. Pero además, hay una cuestión que, déjeme que amplíe un poquito más esta cuestión, porque es importante de cara a los futuros Rotarios jóvenes. A diferencia de lo que ha venido ocurriendo, los Rotarios siempre nos hemos reunido en torno a un almuerzo o en torno a una cena, y ahí hablábamos de nuestros proyectos, y hablábamos de nuestros proyectos de trabajo, etcétera, etcétera. Los jóvenes Rotarás, que van a ser jóvenes Rotarios, o van a ser incluso los jóvenes Rotarios que están saliendo, ahora ya las reuniones de los clubes, de los clubes Rotarios, son en un... Bueno, le podemos llamar After Work, por ejemplo. Ya pensé que me iba a decir una discoteca. Ah, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? También es un sitio estupendo para reunirse y hablar. Lo importante es la amistad y el conocimiento entre las personas. De ahí es donde salen los grandes proyectos, claro que sí. Y ahora ya se reúnen por ahí, en este After Work, en torno a, pues puede ser, las 7 o las 8 de la tarde, con un café, una cerveza, que la quiero ir a tomar, y hablan de sus proyectos, hablan de sus cuestiones, y esto les hace además que les sea mucho más compatible con la vida de hoy en día. Es decir, cuando un joven tiene que volver a su casa a bañar a los niños, y no lo de sexo, joven, mujer o varón. Bañar a los niños, hacer la cena, o compatibilizarlo con un trabajo que normalmente una agenda de una persona de estas edades, pues es complicado poderlos parar a mediodía o por la noche. Y además incluso es bastante menos costoso para todos. Pues es, les da unas posibilidades importantes de generar y crear, de ser muy buenos rotarios en clubes de rotarios jóvenes. Mientras me cuenta esto, me surge la duda que al igual que tienen que en dos rotarios dar a un club, decir que esa persona si quiere pertenecer, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Sucede de la misma manera? ¿Se lo tiene que presentar a alguien para que pueda pertenecer? Normalmente es por invitación también, pero es mucho más. Pero es muy dinámico, es muy sencillo. Es como cuando alguien, un grupo de jóvenes, le dice a otro joven que está... Oye, ¿quieres ser amigo? Es muy sencillo. Esto es facilísimo. Y así es como funciona, es mucho más sencillo. Otra de las cosas que me llama la atención es que dentro de Caraclub no puede haber gente del mismo gremio. Es decir, que si hay un dentista, solo puede haber un dentista y no puede haber otro dentista. Bueno, vamos a ver. Puede ser así. Primero, déjeme que le diga que ya no son... Estos no son gremios. Lo vamos a llamar, si no le parece, clasificaciones, que es como comentábamos antes. Y puede haberlo. De hecho, hasta hace algún tiempo, pues se estaba limitando al número de dos personas, pero ya no es tan rígido. La sociedad no es nada rígida en este sentido. Mucho más amplia, mucho más abierta. Entonces, bueno, ojalá nos encontremos con el problema de que tengamos dos médicos estomatólogos y un tercero quiera entrar. Ojalá tengamos ese problema. No hay tanta... No están encorsetadas ya las ocupaciones como para no poder compatibilizarlo con un club rotario. En muchos lugares lo describen como un club selecto. ¿Usted cree que están bien esa definición? Le voy a hacer una pregunta yo a usted. Uy, me va a dejar. Usted conoce muchos clubes en los que se pueda servir desde el propio trabajo de cada uno, desde la propia ocupación de cada uno. Si eso es así, entonces seremos electos en cuanto a que no hay ninguna otra organización que permita servir a los demás desarrollando el propio trabajo. No se nos olvide. Desarrollando nuestras profesiones. Somos empresarios y profesionales. Si esto se le puede llamar selecto, hombre, yo entiendo que quien sabe hacer buen pan merece ser miembro de un club selecto. Si esto lo entendemos como selecto, insisto, selecto en el momento en que nos diferencia la capacidad de servir desde nuestro propio desarrollo de nuestra profesión. Me comentaba que en este año va visitando a los diferentes lugares, los Rotary. Entonces, ¿puede compaginar el trabajo con esto? Muy, muy difícil. Está un poco complicado. Lo intentamos, pero es muy complicado. El año de un gobernador prácticamente es tiempo completo para Rotary porque nos implicamos hasta las últimas circunstancias en las necesidades precisamente concretas de cada uno de los clubes. Es muy complicado. Pero entiendo que sea un año de los mejores, supongo, porque puedes conocer, visitar y ver a compañeros de todos los lugares. Fíjese, yo cuando entré en Rotary hace ya... Bueno, yo tenía pelo cuando entré en Rotary. Una persona, que además diré su nombre, Sebastián Enseñat, que fue mi padrino en Rotary precisamente, nos decía al grupo que estábamos iniciando aquel club, que todavía no éramos rotarios, nos decía que él no podría, por muchos años que viviese, y lamentablemente ya falleció, no podría devolver a Rotary todo lo que Rotary le había dado. Yo, sinceramente, cuando a mí me contaba aquello, yo decía, no sé, me parece un poco exagerado aquello, no sé, bueno, cuán equivocado estaba. Le aseguro que no hay nada malo ratificante que poder ser útil a los demás y poder dar de sí lo que nosotros decimos en Rotary antes de pensar en sí. Por tanto, imagínese la satisfacción que puede suponer para este gobernador poder ofrecer un año de su vida y de servicio a Rotary. Una misma satisfacción pensar que se ha erradicado la polio gracias a ustedes. Bueno, gracias a nosotros y gracias también a otras instituciones. Sí, efectivamente, para los Rotarios el estar ya a puntito de terminar con una lacra como es la enfermedad de la polio es una satisfacción tremenda. Pero fíjese, no nos quedamos en ello. Estamos también ya trabajando en una cosa que se llama la pospolio. Ya le puedo decir como primicia, además, no se le ha dicho a nadie todavía. Mire, estamos en primicia. Este es el primer medio el que se le va a decir. Que ya estamos trabajando, además, en un proyecto para ver si nuestros representantes sociales en el Congreso de los Diputados, en un momento determinado, puedan trabajar sobre la pospolio. Aquellos enfermos a los que ya no nos dio tiempo a llegar a vacunar cuando eran niños, fueron víctimas de esta lamentable enfermedad y que hoy se ven algo desamparados precisamente en el Sistema Nacional de Salud. Estamos trabajando ya en esta cuestión. O sea, que felices sí, porque la polio se está erradicando prácticamente de todo el mundo. Pero no satisfecho del todo porque todavía tenemos que dar cobertura a la sociedad. Y para finalizar, una vez haberle preguntado y habernos contado un poquito más sobre los Rotary Internacional, para todos aquellos que estén interesados en poder participar, aunque ya saben que le tienen que tener un padrino para entrar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿O cómo pueden conocer un poquito más sobre los Rotary? Mire, muy sencillo. En cada ciudad hay un Club Rotario. Incluso por Internet es sencillísimo porque está abierto y se puede ver donde cualquier ciudadano, joven, menos joven, puede tener una puerta abierta de un Club Rotario. Con llamar a esa puerta tiene suficiente para poder tener opción de conocer y poder entrar en un momento determinado a ser Rotario, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Antonio Quesada, por acompañarnos esta tarde y darnos a conocer un poquito más sobre el Rotary Internacional. Muchas gracias, Natalia, a ustedes y a todos sus telespectadores. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web, en www.tvferrol.es o a través del canal a la carta en YouTube. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!